LOS VIVI SALTAD Lo vi saltar tío, lo vi saltar aquí cerquita loco. Cierra, cierra. Sí. Vaya trancón. Lo vi saltar aquí al lado tío. Digo, los pibes no lo vieron, loco. Lanzé con el mismo parido. No, no, está pegado. Lo que lo quiero es trabajar ahí lejos porque si lo tengo aquí se escapitado. Aquí me la lía tío. Estoy dando golpes a ver si se ve. Ahí, corre hijo de puta, corre. Ahí. Te lo siento, ¿no? Ahí, cuando está lejos. Hay un poquito más. Ahí está bien. No, si es grande hermano, te lo digo ya Esta, la mía, 10.56 Si porfa, si, espérate Me acabo de abrir el pica, eh A ver si sale Está saliendo, está saliendo Me tuve que abrir el pica, porque si no, hermano, que va Yo, estaba aquí mismo Si no me tocó el bajo, fue de mi lado Tenía aquí tres metidas, me estaban los pulidos, no Me metía en el calentero, ahí, aquí ¿Está pasando para acá? Agarra la caña tú, porfa Tenés pica abierto, eh ¿ Está dente? Vale, pasamelo por aqui Para la vida, ahora es un pez medregalazo medregalazo loco medregalazo 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 ya está, lo tengo dios que guapo como luchan loco ya queda poquita batería mira que medio por coger y borrarlo pues tiene una sd llena medregalazo guapo dios que lucha das cabelo